¿Qué es lo que se puede decir? Todo lo que se puede decir es poco, porque que sean excelentes jugadores y excelentes personas ya es demasiado. Bueno, eso se conjugó en estos dos chicos. Estoy muy emocionado. El mensaje como familia, nosotros primero tratamos de que sean buenas personas. Después el tema del deporte, el tema de sus capacidades, de sus virtudes, el tiempo lo va dando. Por sobre todas las cosas, les recomendamos que sean buenas personas, que sean humildes y no olviden a su club, que es el lugar que tiene las puertas abiertas para cuando ellos regresan, vengan y estén con su gente. Es lo que le inculcamos como familia. Pedida del Padre. Gracias, mi amigo. Los chicos vuelven y creo que están felices, están contentos. Nosotros muy orgullosos de que nos representen así por el mundo, de que, como decía Walter, no tengan techo, que sigan creciendo, que tengan mucho por seguir, digamos, destacándose. Y bueno, y como también decían ellos, el día que no tengan, a lo mejor, viste, que los deportes, el tema de la edad, es una cuestión. Cuando no tengan más posibilidades, bueno, estarán aquí y nosotros les vamos a abrir el corazón y los brazos, porque, bueno, esta es su casa, ¿no? Así que, bueno, como tantos años y destacar que siempre, todos los años, cuando hacemos, digamos, destacamos a los deportistas de la ciudad, por supuesto, ellos tienen un lugar, un reconocimiento y como siempre están por ahí, por el mundo, jugando, bueno, el papá siempre, nunca nos ha fallado, siempre viene y agradecerle también a él y, como decía vos, un día redondito, un día del Padre, redondito. Redondito, redondito. Bueno, alegría, alegría por saber que en donde uno nació, viste, se lo quiere y se lo recuerda, viste. Uno trata de llevar a Deo, a Cañada y tratar de representarlo lo mejor posible, viste. Uno cuando le preguntan de dónde viene, dicen de Cañada de Gómez y somos de Adeo, ¿me entendés? Creo que eso es nuestra ficha de presentación, así que hay que respetar eso y cuidarlo más que nada. Digo, cuando Nico y Juani hablaban de la familia, obviamente hablaban de su familia personal y de la gran familia, porque esto es Adeo, esto es una gran familia. Y nos sentimos orgullosos, nos sentimos orgullosos no solamente de los logros deportivos que han logrado tanto Nico como Juani, que son valiosísimos y vuelvo a decir lo que dije en la presentación, creo que estos chicos no tienen techo. Pero estamos más orgullosos porque todo eso lo han conseguido con sacrificio, con dedicación, pero con una gran humildad, que es la que los garantiza el éxito de estos chicos, la humildad. Transitan por nuestro club con la misma humildad como cuando aprendieron a picar la pelotita por primera vez. Esto no tiene precio, porque cuando uno llega a algunos niveles por ahí, se puede llegar a confundir. Estos tipos son maravillosos. La situación es muy buena, algo que no teníamos pensado esto. Es una emoción muy grande, y algo lindo ahora, cada vez que vengamos al club, estemos en una foto, pero nosotros siempre, cada vez que estuvimos en Cañada, cada vez que tuvimos la oportunidad, estuvimos acá. Así que la girantografía es una foto más, digamos, un póster, pero nosotros siempre vamos a estar adentro del club. Lo decía en las palabras tu hermano, y vos decías que sí con la cabeza, el momento de volver cuando sea volver a casa, volver a Cañada y volver a Deo. Sí, obvio. ¿Entonces sabes cuándo? Obvio, todavía no sabemos, siempre empezamos en esto del tema del básquet, pero seguramente vamos a volver sí o sí a este club, que tanto nos dio. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí, he sido deportista también de este club, así que, claro, cuando hablaban de la familia, también ahí entra el esfuerzo de mucha gente que uno ni siquiera, que probablemente hoy algunos de esos ni están. Me acuerdo de Huito Goicochea, por ejemplo, que trabajó mucho con el papá de los chicos por el básquet de Adeo, y la verdad que toda esa gente a uno le viene a la mente cuando ve que ellos triunfan. No es una casualidad el trabajo de muchos años, de mucho tiempo, que cada una de las personas pone de su tiempo particular para brindárselo a los chicos para obtener estos resultados, y a veces en algunos casos no se dan, porque hay mucha otra gente en otras instituciones que trabajan de la misma manera y no tienen la suerte de contar con alguna figura en algún momento. Pero bueno, Adeo tiene dos y hay que disfrutarlos, ¿no?